A bailar, por la camajanería Porque ya nadie puede vieja Si me ha vuelto camajana Ay, si me ha vuelto camajana Y vea que friega Vea que friega Javi Bantiegue Y Jesús Durán En la frontera Ay, me pregunto a mis hermanos ¿Qué te pasa, Emilianito? Me pregunto a mis hermanos ¿Qué te pasa, Emilianito? Ella tiene un trajecito Que no le gusta, Emiliano Y me tiene preocupado Y me tiene preocupado Estos trajes tan cortitos Que no le gusta, Emiliano Que no le gusta, Emiliano No le gusta, Emiliano Que bien que se ponga un traje serio Para que su compañero No se tenga que ofender Canta, Emiliano Canta, Emiliano Que no le gusta, 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 Emiliano